Hola, aquí la base Gabriel de Castilla en Isla de Ecepción. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes en nombre del Instituto Rosalía de Castro. Estamos muy contentos con la oportunidad que tenemos de hacer esta videoconferencia con ustedes. Estos días hemos estado informándonos sobre cómo trabajáis y qué es lo que hacéis. Gracias a Valentín Carrera, mi padre, del cual estoy muy orgullosa y le mando muchos besos. Aplausos. El ha hecho posible que hoy estemos aquí. Gracias también al comandante e investigadores que nos responderán a las preguntas. Antes de exponer las preguntas, os va a dar la bienvenida nuestro director del centro, don Ubaldo Rueda. Bueno, buenos días. Creo que para ustedes son días, ¿no? O tardes. Bueno, son las 12 de la mañana, aquí ahora mismo. Aún no hemos comido. Buenos días, entonces. Buenos días, comandante. Buenos días, Valentín. Buenos días, investigadores. Yo quiero simplemente agradecerles que permitan que nuestros alumnos tengan esta oportunidad, oportunidad de conocer cómo se vive en una base, en una base como la que ustedes ocupan en este momento, la que dirige el comandante Vélez, cómo se trabaja, qué trabajos realizan ustedes en el Antártico y cómo, después de 30 años, Valentín vuelve a los mismos lugares, no sé con qué recuerdos y con qué vivencias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias también a Banca, a Juan Carlos Coté, que patrocina también esta experiencia y la actividad que realizamos hoy. Un aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Aplausos. Ahora vamos a daros pasos a vosotros para que nos contéis qué es el trabajo que estáis haciendo allí, cómo vivís allí y, bueno, las cosas más importantes que son interesantes que nos pueden ayudar a saber cómo estáis haciendo allí, que para nosotros la verdad es que es totalmente, o sea, no conocemos nada de lo que estáis haciendo. Y bueno, para que nos expliquéis un poco. Bueno, pues muy bien. Buenas tardes, amigos y amigas del Instituto de Educación de Castro en Santiago de Compostela, querido director Ubaldo, profesora Elena Gálquina, todos y a ella tan guapa con trenzas que me ha sorprendido con su nuevo peinado. Gracias también a Banca, como decía vuestro director, patrocina mi viaje, es sponsor de este horizonte de Antártida y hace posible que yo pueda tener ese blog que pueda seguir la campaña. Os quiero presentar, en primer lugar, aquí a mi derecha, Daniel Vélez, es el comandante de la base Gabriela, zaragozano, aunque dentro de algún tiempo esperamos verlo también en Galicia y en Compostela, incluso peregrino, juntos a la Catedral de Santiago. Y junto a él está el pibe más joven de la España, seguro que a las chicas les gustará su look, Iván Fernández Melchor, es mayorquín, es precario, pero es un magnífico vulcanólogo, está en la Universidad de Río Negro en Argentina y colabora en un proyecto de la Universidad de Granada. Esta primera presentación, diciéndoos que estamos todos bien, muy bien, muy bien de ánimo, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de compartir todo lo que vemos. Le voy a dejar, le voy a pasar la palabra al comandante. La secuencia, si os parece que vamos a hacer, el comandante nos va a hacer una exposición de dónde estamos, qué es la isla de excepción, qué es la Antártida. A continuación, abrimos el turno de preguntas y nos aseteáis con vuestras preguntas, disparáis a bocajarro sin ningún miedo, intentaremos responder todo lo que podamos. Ya veo que están ahí preparados en primera fila algunos con las preguntas. Y luego acabaremos la videoconferencia. Para rompirla y no cortar, al final del coloquio, unos minutos antes de acabar, Manuel, nuestro compañero de telecomunicaciones, hará una visita virtual a la base. Saldrá con un iPad para mostraros en vivo y en directo cómo es la base por dentro y por fuera. Esta es la secuencia. Así que, sin más preámbulos, querido comandante, déjame que delante de todos ellos te dé las gracias por hacer posible esta videoconferencia. De nada, es un placer. Bueno, esto ha empezado muy emotivo. Yo casi me he puesto de los nervios. Veo que en la primera fila hay muchas bajaros. Me gustaría que esto fuese bastante familiar, bastante coloquial. Así que os voy a poner la presentación. Voy a intentarnos ser pesado. Yo creo que no duraré más de 15-20 minutos. Y sí que pretendo eso, que conozcáis un poquito por encima la Antártida, Isla de Excepción y la base, lo que realmente hace el ejército en la base de Abel de Castilla. Entonces, vamos a poner a la presentación. Si nos dais un minuto, la ponemos enseguida. Bueno, ¿veis la presentación? ¿La vemos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, sí, sí que se ve. Vale, pues entonces. Comenzamos. Me gusta poner esta imagen, que es una imagen exterior de la base, con esos módulos pequeñitos de color rojo. Luego entraremos en ella. Quiero destacaros de que esta misión antártica española, como bien Valentín lo sabe, que estuvo en la primera campaña, son ya 30 campañas. El ejército para España como país con su campaña antártica. 30 años en las que las cosas han ido despacito y en las que poco a poco se ha aportado un grano de arena para conseguirlo cada vez más. Que tenemos dos bases científicas bastante buenas y en las que se realiza una investigación bastante importante. un dibujo, un mapa mundial, un mapa político, y me gusta ponerla siempre para mostraros que la Antártida no aparece. Siempre le preguntamos a los niños, ¿dónde está la Antártida? A decir, no está, es blanca, no se ve. No se ve porque la Antártida no es un país. No hay ningún gobierno, no pertenece a ningún estado, y es un continente que está enfocado principalmente para la ciencia y para la paz. Por eso no aparece en este mapa político. Si giramos ese globo terráqueo, sí que desde lo que es la línea del globo vemos este pedazo de continente, que es mucho más grande de lo que nos parece. Tiene tamaño equivalente a toda Europa. Y esta imagen habla por sí sola. Es una imagen del satélite desde el espacio, en el arco nocturno, y se aprecia claramente el aislamiento que tiene la Antártida en sí, el continente. Está lejos de todas las partes, lejos de los núcleos de población. Por eso se ven esas luces de los apéndices que se ven de los tres continentes, Sudamérica, África y Oceanía. Entonces, aislamiento e inclemencias del tiempo son las tres palabras que definen claramente el entorno en el que nos desenvolvemos. En un puntito rojo ya, si nos parte más al norte, más al sete internal de la Antártida, está Isla de Excepción, es archipiélago de islas. ¿Y está lejos? Pues sí, está lejos, efectivamente. Está a unos 13.000 kilómetros de España. Pero está mucho más cerca del continente, unos 1.000 kilómetros. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Esto es relativo? Realmente mucho, porque el único medio de transporte que tenemos para llegar aquí básicamente es el transporte marítimo, el barco. Dependemos de él para transportarnos a nosotros y, sobre todo, para el sostenimiento logístico. ¿Hay posibilidades de coger un avión? Pues la hay, pero es muy, muy, muy ocasional. Exige de bastantes acciones internacionales, de negociaciones, para conseguir unas limitadas plazas. Entonces, nos tenemos que limitar, básicamente, al transporte marítimo. Bueno, si os acercamos un poquito más, que ya sé que os habéis documentado un poco, Isla de Excepción tiene una serie de características muy peculiares y que la hacen exclusivas prácticamente de la Antártida. Esa herradura, con ese pequeño cuello en la parte sureste, que es la única entrada de la isla, esto es un volcán. Un volcán, que luego os comentaré, Iván, que le abrazaréis a preguntar, es un volcán sumergido, cuyo cráter es la bahía que se ve en el centro, justo donde está el logotipo de la base de la Isla de Castilla. Esta bahía es un puerto natural, donde los barcos ya desde hace más de un siglo encontraban la protección de las tormentas. Donde hace más de un siglo, debido a esa protección, se instaló una base ballenera, donde toda la caza de ballenas se depositaban aquí para la extracción del aceite, que era el recurso, al fin y al cabo, que se buscaba en esa época. Tiene un montón de fauna que viene aquí a protegerse de estos vientos, de esta inclemencia. El hecho de estar muy al norte del continente permite que el 100% de la isla no sea hielo, sino que haya zonas de tierra, de hiperoclasto. En resumen, son una serie de características muy peculiares, muy concentradas en lo que es la isla, que convierte en esta isla en un caramelito para científico, para todo tipo de científico. Son muchas las ramas que vienen, como luego lo veréis. Vamos a viajar en el helicóptero. Estamos montados en un helicóptero, que gracias a Dios ahora mismo hay buena inclemencia, hay buena climatología, está el cielo despejado, no hay muchos vientos, podemos volar. Entonces, esto es una vista aérea desde la entrada de los follos de Neptuno, ver la estrechez de la entrada, los buques tienen que pasar por un canal muy determinado, y ver la forma, esa forma de herradura, con zonas de hielo, con glaciones permanentes, y sobre todo, todo eso que veis marrón no es tierra. La gran mayoría de la parte de la isla, o de la isla, mejor dicho, es hielo, es hielo permanente, cubierto, eso sí, por tierra volcánica. Por ese aspecto que tiene Marronáceo. Nos acercamos un poquito más. Hemos aterrizado ya con el helicóptero, pero ¿qué pasa? Que ha cambiado el tiempo de repente. El cielo está gris, promete ventisca, y esto es una característica de la Antártida y de la región. Son los cambios bruscos de climatología, como veremos después. Esto es la banquisa, que para nosotros es un problema muy grande, porque nos impide navegar. Y navegar es el elemento principal, o prácticamente el único medio de movernos por la isla con nuestras embarcaciones. Una imagen típica de verano, esto es el verano. Ahí veis esa nieve, ese pedazo de hielo, y son dos compañeros moviéndose por la orilla, en una zona muy determinada de la isla. Esto es el verano australiano, que ahora nos movemos. Y esta imagen la sacamos el día de Nochevieja. Justamente, mientras os estáis comiendo las uvas, se dan aquí las siete y media de la tarde, de una zona muy concreta de la isla, que son los glaciares. Y esos puntos rojos que se ven abajo a la izquierda, es una de nuestras embarcaciones con personal de la base. Con ese traje típico, que nos permite, en caso de caída del agua, permanecer vivos durante un tiempo lo suficiente para que te vengan a rescatar. Es el traje de protección. Y esta fotografía fue tomada media hora antes, en una parte muy cercana de la isla, pero para que veáis la diferencia. En pocos metros, como un glaciar permanente a una zona aterrosa, con roca, que además tiene un crucero. Como veis ahí, es un velero turístico. Esta isla, como he dicho antes, es un caramelito para la ciencia, pero es también un caramelito para el turismo. Continuamente, todos los días, entran buques de todo tipo, desde un velero clásico hasta un gran crucero, con turistas con una cantidad importante de dinero para darse una vuelta por la bahía y darse un paseo por cualquier costa. Y la fauna, otra característica de la fauna, vive aquí. Es un medio y nosotros tenemos que intentar no molestar, no meternos en sus zonas de anidación, no molestar a esas mares, esas crías que se están reproduciendo. Y al final y al cabo es parte del paisaje. Ya veremos después que hay diferentes especies. Y sobre todo, aunque no hay muchas especies diferentes, hay mucha cantidad de cada una de las especies. Otra característica. Esto no son rocas, son huesos de ballena. Ahí veis unas vértebras que entran en zonas determinadas de la playa, sobre todo en las cercanías de Bahía Balleneros, que es donde estaba la factoría ballenera. Sobre todo en la zona sumergida cerca de Bahía Balleneros, un cementerio lleno de costillas, de vértebras, de esas antiguas ballenas cazadas hace afortunadamente ya más de un siglo. Y por último, el volcán. El volcán, que está ahí, que es uno de los dos volcanes más importantes de la Antártida, y que está vivo, que respira, y que según nuestros sismólogos que tenemos ahí va, luego nos dirá, puede erupcionar cualquier día. Cualquier día significa desde mañana o dentro de 50 años. Es parte del trabajo de los sismólogos, es cómo respira ese volcán y cómo amenaza ese volcán. Y sobre todo, aconsejarnos al resto de la notación, si debemos estar tranquilos o si hay algún indicio de como que comienza un peligro para tener que comenzar entonces un posible plan de evacuación. Esta posibilidad es muy pequeña, pero bueno, hay que tener en cuenta que el volcán está ahí y es parte de nosotros. Diferentes imágenes, arriba a la izquierda, Bahía Balleneros, es lo que queda. No se extrae material porque se considera un museo histórico, entonces es una parte característica de la isla, se considera un museo. Abajo a la izquierda, restos de una de las bases, las dos bases que había en el momento de la última erupción, en el año 69, la base chilena. Así quedó, quedó sobre todo por el calor de la ceniza volcánica que la enterró. Abajo a la derecha, lo mismo, lo que queda de la base chilena. Quedan unos cimientos y unos techados. Y arriba a la derecha, lo que se ve de esas térmicas, cuando baja, cuando baja mar, esos poros de la tienda, pues CO2 o suelta vapor, producen esta sensación de estas nubes térmicas que le dan un colorido, un atractivo a la fotografía. Y bueno, poco a poco os invitamos, vamos acercándonos a la base. Esta base, que aunque es pequeña, tiene un montón de servicios. Si os ponéis ahora a vosotros de científico que va proyectado a la Antártida, pensar en qué es lo que necesitaríais para estar cómodamente y dedicaros prácticamente exclusivamente a realizar vuestro trabajo, qué necesitáis, pues esos básicos que tiene toda persona, comida, calor, energía, etcétera, etcétera. Esos servicios los gestiona el ejército de tierra. Ha sido fácil, entonces ha ido poco a poco, el transporte es nuestro talón de Aquiles para traer el material, entonces cada año intentamos mejorar. Y desde el primer campamento que se instaló aquí en la isla de Excepción, con esas tiendas de campaña, poco a poco se va trayendo módulo a módulo para mejorar y para, al final y al cabo, pues tener la base que ahora... Abajo, en la parte inferior de la fotografía, tenéis una fotografía bastante actual. Bueno, pues una imagen veraniega y otra imagen veraniega. Esto quiere decir que un día está todo nevado, porque nos queda una ventisca, y al día siguiente el viento se lleva a la nieve, la temperatura del suelo, pues la verdad es que bastante pronto, y nos encontramos con esta imagen, una bahía calmada, ninguna ola, cero viento y un espejo espectacular. Esta imagen, me gusta ponerla, esto es lo que vemos cuando salimos del módulo. Al abrir la puerta, miramos hacia la bahía y vemos ese mástil con la bandera de España y esos huesos al pie del mástil. Esto fue tomada el 31 de diciembre a las 8 de la mañana, recién levantados, y dos horas después aparece esta imagen. Y esto es real, o sea, en dos horas el cambio de clima está ahí, puede ocurrir, y dependemos al 100% de la previsión meteorológica para planificar cualquier actividad al día siguiente. Cada día nos reunimos antes de cenar y en función de la meteorología, que es lo primero que exponemos, planificamos todas las actividades. Si no tuviésemos esa previsión, no podríamos planificar y nos podría pasar esto en medio de la bahía o al otro lado de la isla, con personal ahí, pues, desarrollando sus proyectos y con el poder de quedar aislado. De hecho, noticia, bueno, tiene un tiempo ahora, no sé si comentarla, esta mañana, muy cerca de la otra base española, había un equipo que ha tenido que pasar la noche en una cueva de nieve. Se han encontrado aislados por la ventisca, por la meteorología, y no han podido regresar a la base. Pues, al amanecer, en la base española, ha cundido, pues, se ha sembrado la alarma, porque había una serie personal que no aparecía, y, pues, gracias a Dios, al final ha aparecido, porque iban acompañados por los personas de montaña, y, bueno, pues, ha sabido refugiar en lugar conveniente. Entonces, resumen, y no me lío más, la meteorología es clave. Otras dos fotografías para que veáis, que os difina un poquito con la imagen y sin palabras. Esto es un atardecer, también el 30 de diciembre, que fue muy fotogénico, esto fue a las diez y media de la noche, y cinco horas después, el amanecer. Entre el atardecer, luz, 24 horas de luz. Ahora mismo sí que es verdad que poco a poco está cambiando ya, nos estamos ya alejando de ese solsticio de verano, y ya está más oscuridad, pero todavía no tenemos oscuridad plena. Entonces, estamos trabajando prácticamente 24 horas al día con luz. No quiero pensar que tiene que ser lo contrario. En invierno, 24 horas al día, oscuridad. Y, bueno, bienvenidos a la base. Vamos acercándonos, capacidades muy resumidas. Más o menos unas 28 plazas que se van aumentando. Plazas dignas, quiero decir, en los módulos, en las habitaciones. Luego se puede ir aumentando, colocando camas y literas en diferentes sitios. Por ejemplo, vuestro compañero Valentín, también en el módulo, porque llegó tarde. Llegó tarde, quiere decir que cuando él llegó, ya estaba todo ocupado. Entonces, está durmiendo en unos siglos. Con lo cual, vamos intentando aumentar las plazas. La gente va llegando y este año, por ejemplo, la demanda es muy alta. Tenemos casi 45 personas en determinados momentos de la campaña. Tenemos un servicio médico, con un botiquín, y conectados permanentemente, vía telemedicina, con el Hospital Gómezulla de Madrid, el Hospital Militar, con todas las especialidades. Unas operaciones bastante buenas, y que nos permiten a que hagamos esto, por ejemplo, que estamos ahora mismo hablando por videoconferencia, tenemos internet, el personal científico está conectado. Estamos conectados con nuestras familias, que a día de hoy es importante. Estamos lejos de casa, pero estamos conectados vía WhatsApp, Skype, lo que consideréis. Una serie de vehículos todoterreno, nuestro principal deporte, la 6 Zodiac, todos los días sale en la Zodiac, para lo que sea. Y luego estamos certificados por AENOR, Agencia Española de Normalización, certificados medioambientalmente. Aquí la preocupación medioambiental es muy grande, en la Antártida, y en Isla de Excepción, en la base de la Elda y Castilla, está por encima de esas exigencias. Entonces, cualquier tipo de actividad, cualquier personal de la base, tiene siempre en cuenta el respeto medioambiental. Bueno, ya vamos a la puerta, os abrimos, y estas son las habitaciones. De a cuatro, si lo pertenece a la demanda, pues son unas situaciones bastante dignas. Nuestros baños, nuestros aseos... Entonces, para estas latitudes, considero que estamos bastante, bastante bien. Arriba a la izquierda un botiquín. Arriba en el centro es el módulo científico, donde los científicos, una vez que han salido al exterior, a su experimentación, a su toma de muestras, un despacho, su oficina, ahí lo ves vacío, pero no es normal. Sobre todo por la tarde-noche, está lleno de personal de todo tipo, de todas las áreas de investigación. Bien apretaditos y cada vez más intentan compartir ese pequeño espacio para desarrollar su trabajo. Tenemos un servicio de alimentación con dos cocineros estupendos que nos hacen engordar poco. Tenemos ahí esa sala común que utilizamos para todo, para convivir sobre todo. Alimentación, comida, cena, desayuno, merienda, cafés, reuniones, momento de ocio. El momento de ocio es muy reducido. Básicamente, es después de la cena. Y abajo a la derecha, una maquinita excepcional, la llaveadora, porque lo devora todo. Es la incineradora. Si no fuera por ella, la gestión medioambiental o gestión de residuos sería imposible. Todos los residuos se empacan, se clasifican, y en el primer buque que va al continente, se le entrega, de manera muy deseada, se le entregan otros residuos para que sean arrojados convenientemente en continente. No sé si voy muy rápido. Ahora tengo una segunda parte un poco más corta. ¿Por ahora va bien? ¿Aguantáis? Sí, sí, todo bien. Venga, continuamos. La idea reducida, lo voy a hacer muy rápido. Algunos se pensarán, bueno, continente para la paz, para la ciencia, científicos, ¿qué hace el ejército ahí? España tiene dos bases, la base Juan Carlos y la base Galde Castilla. En su momento se decidió que la base Galde Castilla, por las peculiaridades del lugar en el que está la base y por la actividad que realiza el ejército de tierra. Entonces, aquí estamos un grupo reducido de militares, somos 13 en concreto, y ese componente de 13 personas gestiona toda la base. La base da apoyo a los científicos. ¿Qué cometidos tenemos? El primero de ellos, y es de todos, no solo de los militares, de todo el personal español que viene aquí. El principal cometido es la política física. España se comprometió hace unos años, hace ya casi 30 años, 28, con la firma del Tratado Antártico se comprometió a que quería ser miembro consultivo. Y lo es. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene derecho a opinión en las reuniones del Tratado Antártico. Pero a cambio, se le exige tener unas bases científicas instaladas, abiertas. España hasta ahora, todos los veranos australes, ha abierto sus bases científicas. Por ejemplo, Portugal, que lo veas en color verde, no tiene estatus consultivo. Participa en la campaña, pero no tiene bases científicas. Luego, no puede opinar en las decisiones que se toman. Mantenimiento de base. Una base que se cierra y se cerra, sufre una degradación muy importante de todos los materiales, no solo de la infraestructura de los módulos, sino toda la maquinaria, embarcaciones, vehículos, electrógenos, etcétera, etcétera. Entonces, el mantenimiento es continuo. Cierras la base, te vas a España, te vas a tu casa y te vas con la sensación de que todavía hay trabajo por hacer. Entonces, la realidad es diaria, de lunes a domingo y continuo. Proyectos científicos con los cuales colaboramos, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Estos son los proyectos que pasan por Gabriela y Castilla por ahora, los confirmados. Siempre vienen sorpresas. Había se puesto a la izquierda a Chile. Hace una semana apareció un helicóptero con tres mil de la ciudad del Instituto Andráctico chileno, que son buceadores, que buscan organismos vivos y apareció casi de sorpresa. Nos avisaron el día anterior. Entonces, tenemos una buena acogida a quien nos lo pide y en eso se basa, ¿no? En el apoyo a la ciencia. Apoyo de todo tipo. Pues igual estamos equipando a buceadores, que estamos rompiendo un agujero en el hielo para sacar agua o nos estamos mojando los pies para cualquier tipo de actividad. Entonces, el científico de cada una de las áreas nos pide lo que nos tiene que pedir y nosotros apoyamos lo que podemos. Y aprovechamos que venimos para acá para también tener nuestros propios proyectos que no voy a... porque sería objeto de otra conferencia. Hay unas imágenes de manera muy fugaz de cuáles son nuestros proyectos. Quiero destacar de la izquierda en el centro que es un almacén grande, lo estamos construyendo ya para quitar un montón de contenedores que ya están oxidados, que están degradados y todo ese material que hay dentro lo meteremos en este almacén. Pues este, al fin y al cabo, en optimizar el almacenaje y sobre todo en retirar esos contenedores que por ahora es la única no conformidad medioambiental que tenemos en cuanto al aspecto medioambiental. Y la última difusión, pues también trabajamos mucho con prensa, con televisión, con radio, con muchas charlas y con colegios. Realizamos videoconferencias todos los días y todos, como nosotros hoy es la tercera, entonces nos gusta difundir la campaña. Sería algo que está por nuestra parte venir para acá y no contarlo, no compartirlo. Sea virtualmente, pues creo que es muy interesante que todo el mundo sepa que España está ahí desde hace un montón de años y de la labor científica que se realiza. Ahí tenéis la página web que tenemos. Esa página web, no lo digo yo, lo dice el personal que trabaja con ella y que la comparte. Está muy bien hecha, tiene un montón de documentación muy interesante. Cargamos cada día un diario de operaciones que es un documento de cuatro o cinco folios, sobre todo de imágenes, que se trata de resumir muy rápidamente y de manera llamativa la actividad que se realiza cada día. Tenemos Twitter, que seguro que todos tenéis Twitter por ahí, lo manejas mejor que yo. Entonces tenemos la dirección de Antártica barra ET en el cual, por lo mismo, colgamos acontecimientos a las imágenes que más nos pueden llamar la atención. El hecho del apadreamiento de un pingüino es que igual os pilla un poquito ya mayores, pero si tenéis algún hermano pequeño, vecino, o lo que sea, pues muy simpático. Se trata de apadrear un pingüino, de poner el nombre a un pingüino. Recibes un diploma a cambio con una fotografía que es la de vuestro pingüino y sobre todo, pues lo importante, que os comprometéis medioambientalmente pues para hacer lo que podáis, para proteger el medioambiente y nuestro planeta y para que estos pingüinos al fin y al cabo puedan vivir donde viven y como viven. Hay imágenes de lo que es la página. Este es el diploma que recibís. Y bueno, importante, hemos hablado de muchas cosas, pero si no fuera por el estupendo personal que tenemos, científico y militar, ahí estamos todos mezclados, no se nos distingue. Vamos vestidos en el traje viking, que es el traje que nos ponemos siempre que montamos una embarcación y que nos protege del frío en caso de caída. Y pues se trata de eso, de convivir y al fin y al cabo de que el día a día sacar mucho rendimiento. Acabo ya. Son imágenes del día a día, de lunes a domingo a día de festivo, el horario es continuo, siempre hay mucha demanda científica, tened en cuenta que los científicos que vienen para acá son becados por un espacio corto de tiempo, para tener que estar necesitan salir, necesitan trabajar, entonces se trata de aprovechar el tiempo al máximo, de exprimirlo como si fuese un limón y diferentes imágenes que se hace un poquito de todo. No se trata ni de dar pasitos con la barca, ni de dar pasitos por la nieve, sino al fin y al cabo de ir a los sitios que el personal científico nos dice que quiere ir, donde tiene sus estaciones, donde quiere tomar las muestras, etcétera, etcétera. La tercera parte de pingüinos está más orientada a los niños, a mí y al cabo lo anterior no se lo contamos porque les aburrirían, no lo entenderían y le ponemos sobre todo una serie de fotografías de animales. Os la voy a pasar pero no me voy a entretener, ¿de acuerdo? No pasamos a las preguntas, pero el mensaje principal, hay especies que vienen para acá, vienen sobre todo en la época de verano, vienen a criar sobre todo, que te encuentras por ahí. La foca de Vedel, pues sí, es como un saquito que no tiene cuello, que no tiene orejas, que la ves ahí dormida siempre en la orilla, que está dormitando, que te acercas y prácticamente ni se mueve, no le molestas, una cara muy simpática con esos ojos, otro tipo de foca más asustadiza, que sí que se, si te acercas, huye, que es más alargada, es un poco más, o más feucha, ¿no? Con ese morro o esa péndice nasal que sale más. foca de leopardo, y aquí me quiero parar un poquito, esta foca es carnívora, se come lo que pilla, su principal dieta son los pingüinos, es lo que más le gusta, pero para nosotros es un peligro potencial, sobre todo para el personal, para los buceadores, hay que vigilar de que no esté la foca de leopardo merodeando por los alrededores, porque lo voy a confundir con otra presa, con un pingüino. ¿Podría ser peligroso? Lo es, un mordisco, bueno, depende de la gravedad del mordisco, pero todo es peligroso por la imposibilidad, la dificultad que tenemos aquí para la evacuación, dependemos de la climatología, dependemos de la colaboración internacional para que nos venga a recoger a ese herido, entonces cualquier tipo de peligro lo tenemos que evitar, la seguridad es lo que prima en cualquier tipo de actividad. Seguimos con la foca de leopardo, la vemos ahí, como está cogiendo un pingüino, elefante marino, también los hay, esto es una hembra, los machos, ahí peleándose, luego marino, que tiene un aspecto muy chulesco, porque con esas patas tan alargadas se planta y saca el pecho y la verdad es que es un animal formidable, ahí lo vemos a la entrada de la isla de los follos de Neptuno, en la playa de la Lobera, que suelen aterrizar ahí, y el rey de la isla, los pingüinos, hay un montón de colonias, dos de ellas tienen miles y miles de pingüinos, todo predomina el pingüino barrijo, y uno de los proyectos científicos permanente que vienen siempre aquí es el de pingüinos, es hacer proyectos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, pero viene de gente muy experimentada, que le ponen como una especie de geolocalizadores, unas mochilitas con los cuales luego al recuperarlos pues pueden averiguar por dónde se mueve ese pingüino para alimentarse, ayer mismo recogieron dos mochilitas de estas y descubrieron que alcanzaba hasta los 100 metros de profundidad y hasta los 30 metros y 30 de vuelta para alimentarse, entonces el pingüino que es muy trope en tierra, se mueve mucho por el mar. Diferentes imágenes que no voy a pararme, esta es una colonia de pingüinos, es espectacular, tal y como te acercas el ruido es ensordecedor, el olor ese mezclado de pescado podrido, un poco de azuf y de excremento también es muy peculiar, pero es una maravilla, es una maravilla ver cómo suben los pingüinos hasta arriba, muy lejos de lo que es la costa, a sus nidos y cómo suben cada día para alimentarse y luego dar alimento a sus crías. Diferentes clases de pingüinos, el característico de aquí es el de abajo al albijo, por esa perillita bien marcada que tiene en la cara, el cormorán de ojos azules que si está en playa está de pie junto a un pingüino casi no se vea, son de tamaño muy parecido, del mismo color, obviamente uno vuela, el otro no. Diferentes aves, también todas muy grandes, el petreo gigante, escuba, este si habéis visto algún documental de pingüinos, seguro que es un pájaro que lo habéis visto por ahí, que está siempre me rodeando, a ver si algún pingüino se despista para robarle un huevo o la cría. Y bueno, un montón de copépodos, plantón, de biología marina, gran parte de estas especies son muy buscadas porque son exclusivas de la isla de excepción y las que no son exclusivas de la isla son exclusivas de la Antártida, entonces siempre hay proyectos de buceadores que buscan esto, de especies para diferentes ramas de investigación. Acabo ya. esto es prácticamente en directo, las pingüineras han puesto los huevos en los pingüinos hace poco, hace dos semanas, han eclosionado y ahora mismo los pollitos son lo que veis, son casi del tamaño de sus padres, son unos sacos grises acampanados que engordan día a día, que son a día de hoy bastante inútil, son totalmente dependientes de sus padres y que están esperando independizarse, les queda prácticamente una semana y para eso tenemos aquí muy cerca a los pingüinólogos que viven la colonia día a día para investigar esto, cómo se desarrolla, si hay más natalidad, si hay más mortandad, etcétera, etcétera. Bueno, Valencia, ha sido muy pesado, ¿no? No me ha esperado ningún codazo, entonces entiendo que no. No, no, no. Un aplauso para el comandante Daniel Vélez. Pasamos a hacer preguntas y disparar a quien queráis. Ahora vamos a dar comienzo al turno de preguntas y voy a empezar yo misma. Nos llama la atención esta colaboración del ejército con los científicos. Es gratificante, la verdad. Díganos, comandante Vélez, ¿por qué solicitó esta misión en la Antártida? ¿Cuál es? ¿Cuál está siendo su experiencia como militar allí? Gracias. Pues mira, que soy sincero, yo le he estado pidiendo durante cuatro años. Para nosotros es muy goloso, ¿eh? Son solo 13 plazas en esta campaña, a veces son 11, y es mucha la gente que lo pide. Luego te digo el porqué. Para esta campaña, de los 13 que estamos aquí, han pedido 235 voluntarios, ¿eh? 235 voluntarios que cumplen perfectamente con el perfil requerido. Entonces, para nosotros es muy goloso. ¿Por qué? A ver, la Antártida se vende por sí sola, solamente el entorno es diferente al resto de los entornos en los cuales nos movemos. Estamos acostumbrados a ir a misiones al exterior, pero son todas parecidas. Todos hemos estado en Afganistán o hemos estado en Irak o en un Kosovo o en un Mali o en un Líbano. Esto es diferente. La misión es diferente, el entorno es diferente. Trabajar con un personal tan culto en su área, aprender de ellos, convivir con ellos del día a día. Y para mí, como jefe, es la única misión del ejército de tierra que el jefe es un comandante. Y además, es la única misión del ejército de tierra en la cual el jefe elige a su personal. Entonces, son muchas las ventajas y ningún elincuente. Gracias. Gracias. Hola, soy Andrea Torral. Hemos visto que tienen una impresora 3D capaz de fabricar... Más alto que no oímos. ¿Puedes repetir la palabra, por favor? Hemos visto que tienen una impresora 3D capaz de fabricar herramientas a distancia. ¿Nos puede explicar más en este proyecto? Explico yo, sí. Bueno, esto es una colaboración. Yo soy de Zaragoza, soy maño y me supo mal ver que la Universidad de Zaragoza no estaba en la Campaña Antártica. Me supo mal. Dije, ¿por qué la Universidad de Zaragoza no está en la Campaña? Directamente me dirigí a ellos y les ofrecí el producto. Les dije, a ver, yo voy para allá, yo soy de Zaragoza. Parte del personal que me acompaña son también de zaragozanos. Entonces, tenemos la posibilidad de que realicéis ciencia, a que investiguéis. Bueno, se emocionaron rápidamente y nos mandaron dos proyectos. Uno de ellos es la impresora 3D. La impresora 3D, conocéis, si vais a me llamar, os venden la impresora 3D. Ya no es el futuro, es un presente. Y ahora mismo estamos en ese primer escalón de lo que espero que sea un servicio permanente en la base. Poder obtener piezas de repuesto de una manera muy rápida y que no hay que esperar ese sostenimiento logístico que es muy escaso, que son los buques que nos vienen para acá. Ahora mismo pues estamos realizando una serie de piezas y estamos comenzando, hay que mejorarlas, son piezas de ciras de plástico. Entonces, se trata de eso, de saber nosotros a la universidad transmitirles las necesidades en ese idioma, ellos, realizar el diseño con sus programas informáticos y en enviarnos ese diseño a nosotros para que nosotros aquí la fabriquemos. Se trata de que poco a poco pues instalemos un servicio que yo creo que tiene futuro y que nos será muy útil, seguramente. Muchas gracias por informarte sobre el proyecto. Gracias. Más preguntas. Hola. Hola. Me llamo Pablo de la Cruz y esta pregunta va para Iván Fernández. Bueno, sabemos que la isla de excepción tiene el volcán más activo de la región y que su última erupción destrució una base militar en 1969. ¿Cuáles y cómo son los datos que les ofrece esa isla como vulcanólogos? Bueno, aquí en el, como bien dices, como bien ha explicado, al ser un volcán tiene muchos peligros asociados, ¿no?, la isla. Y la gente que vive aquí, que trabaja aquí, también, pues saber de alguna forma cómo está el nivel de actividad, ¿no? Entonces, hay básicamente dos grupos ahora mismo actualmente dedican a la vigilancia volcánica, unos en deformación, que son de la Universidad de Cádiz, y nosotros como simbología volcánica. Lo más rápido a nivel de, cuando, de actividad, de un incremento de actividad, es la simbología volcánica y a nivel de largos, de pocos más largos, pues la deformación. Las dos son imprescindibles, son muy importantes y dan información diferente. Nosotros, como grupo, tenemos cinco estaciones sísmicas, repartidas por toda la isla, donde registra el movimiento del suelo y nos lo envía a la base y entonces tenemos una pantallita y sabemos continuamente el estado actual en el que se encuentran esos puntos en las estaciones sísmicas. También tenemos, contamos con una red, que son varios sensores muy juntos, y que permiten hacer una localización de dónde vendrían esos movimientos, esos focos de movimiento del suelo, pero eso todavía no está implantado a nivel de monitoreo a tiempo real. Esto es un proyecto que también forma parte a nivel de investigación en un futuro. Entonces, contamos básicamente con esas estaciones y lo que hacemos es ver que prácticamente el movimiento del volcán cumple los estandantes normales, que no hay cambio, que no hay mucha variación, que más o menos se mantiene estable el nivel de actividad, que actualmente es bajo, prácticamente hay muy poca actividad, lo cual es una alegría. Es una alegría para ellos. A mí no me importaría que se pusiese en erupción sin víctimas, que de repente dieran la noticia de que el volcán entra en erupción. ¿Qué habíamos en ese caso? Nosotros lo que podemos hacer es avisar en todo caso de dónde viene la erupción y si es muy importante. Quien se encarga de todo ello va a ser siempre el que lleva el comandante y el comité polar son los que van a determinar qué se va a hacer. Recomendamos y damos nuestra opinión con datos científicos de dónde podría ser el foco y qué podría pasar. Hay un peligro muy grande en esta isla y es que el lugar de entrada es un canal muy estrecho. Entonces, si se vería afectada esa zona podríamos quedarnos incomunicados por mar. Tendríamos que cruzar caminando hacia afuera para que viniera o en fin, se tendría que ver qué posibilidades podría haber. Pero no es algo... Es un tema bastante delicado. Si me permitís añadir, la solución es sencilla por la dificultad misma que tiene. No hay mucho donde leer. Entonces, se trata de si el volcán erupciona, huir por el lado contrario y sobre todo pedir ayuda de evacuación. Rápidamente se da la voz de alerta a España para que España también a su vez active las redes de socorrismo que hay en esta zona, que es sobre todo Argentina y Chile. Y se trata de pedir ayuda e irnos por el lado contrario. Dicen los sismólogos, y me tengo que fiar, que el volcán avisa, que no es repentino. Si el volcán avisa quiere decir que nos dará tiempo a activar la evacuación y básicamente irnos por el lado contrario. Pero bueno, la última erupción fue hace 50 años, ¿no? Entonces, tocamos madera y que no nos toque a los otros, que Valentín quiera información para su blog. Más preguntas. Bueno, la siguiente pregunta es, según un titular de prensa, una foto de la NASA revela una enorme grieta en el hielo de la Antártida. Por otra parte, en uno de sus mítines, Donald Trump habló de la inexistencia del cambio climático y del agujero en la capa de ozono, ironizando con que era una leyenda urbana. Si tuviera la oportunidad de discutir este tema con un negacionista del cambio climático, ¿qué le diría? Gracias. Bueno, vamos allá. Si me permitíres, en primer lugar, voy a pasar un momentinho a un galego para saudar a los compañeros de la televisión de Galicia, que acabo de ver que estaban por ahí, también a los jornalistas de Correo, de Voz de Odios, veo ahí el país estudiantes, en fin, gracias a todos a los compañeros por acompañarnos en esta conexión de la Antártida. En cuanto a preguntas del cambio climático, bueno, ese es uno de los temas que se están estudiando aquí. La Antártida es un gran laboratorio, es realmente un lugar donde se dan las condiciones más idóneas para estudiar, para analizar todo lo del planeta. En la Antártida cobras verdaderamente conciencia de que vivimos en un único mundo, un mundo global, tenemos un solo planeta, esta es la Tierra y cualquier cosa que hagamos, ese efecto mariposa, el aleteo de una mariposa en Tokio puede producir un tsunami al otro lado de la Tierra. Una contaminación dentro de las rías gallegas, en nuestros ríos, en nuestros valles, acaba teniendo efecto. Por lo tanto, yo no sé qué le diría a Donald Trump si tuviera ocasión de hablar con él, le diría unas cuantas cosas luego, pero desde luego lo que sí os diría a vosotros y a todos es que tenemos una necesidad de cobrar conciencia de esa calidad de todo lo que hagamos en el planeta. Por lo tanto, el hiperconsumismo, la contaminación, el exceso de quema de carburos, de petróleo, de gasóleo, todo eso está teniendo consecuencias directas cotidianas en la Antártida y los, por ejemplo, que son los grandes vigilantes del cambio climático, los pingüinólogos, que le llamamos así, los biólogos que estudian la ecología, la conducta, los pingüinos, están analizando su respuesta inmunológica, los nuevos parásitos como repercute en ese cambio climático. Yo le diría a Donald Trump que negar la evidencia no nos conduce a nada y lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de la necesidad de preservar nuestro planeta. Tenemos obligación todos de contribuir en la medida de nuestras posibilidades. En esta base de Gabriel de Castilla hay un riguroso, lo decía antes el comandante Vélez, hay un riguroso control del aspecto medioambiental, procurar no echar nada. Os voy a contar una leve anécdota. Cuando salen los biólogos a la pingüinera, se llevan consigo unas bolsas para hacer pipí y popó y se lo traen de vuelta a la base porque todo se recicla, no se pueden dejar residuos ni por supuesto ni una pila ni una deposición porque podría producir efectos complejos en la fauna que es muy delicada y en la flora que es aún más frágil y más delicada. Por lo tanto, esa preocupación yo se la transmitiría no solamente a Donald Trump sino a todos los líderes políticos y educativos. No sé si he contestado a la pregunta. Mi nombre es Francisco Liste y la siguiente pregunta va para Iván Fernández. En los últimos tiempos hay muchas noticias de terremotos en muchas partes del mundo como Italia, Indonesia y Chile. ¿Cómo se pueden aplicar los conocimientos sobre los volcanes y los movimientos sísmicos que están consiguiendo ahí a otras zonas de la Tierra? Gracias. Bueno, una cosa sobre la otra, sobre la anterior pregunta, los cambios climáticos, ¿no?, que se podrían aquí notar. Dentro de los fenómenos atmosféricos hay como dos terminologías, ¿no?, la meteorología y la climatología. La meteorología es una cosa que podría ser la variación que pueda haber de otro, ¿no?, y la climatología es de periodos de tiempo muy largo, como 30 años, ¿no? Entonces, el efecto, el cambio climático es una cosa ya totalmente en la comunidad científica que está totalmente aceptada, está reconocido que hay un cambio climático afectado por el hombre. Lo que no se sabe y lo que discuten los científicos es hasta qué punto el humano interviene en ese cambio climático, ¿no? Lo que dice, entonces, en este caso, Donald Trump, pues, no sé a qué se refiere, para qué cambio climático se refiere, pero desde el punto de vista de la ciencia, desde la comunidad científica, asegurar que el cambio climático existe. Aquí se trata de cuantificar hasta qué punto hay un cambio climático. Por ejemplo, los pingüinólogos están viendo que el contenido de pingüinos se está viendo reducido en número, ¿no? Y no se sabe por qué, puede ser por muchas cosas, ¿no? Pero posiblemente la temperatura sea una causa, ¿no? Si tú vas a la pingüinera, ves a los pobres pingüinos que hacen movimientos así con la boca y posiblemente sea el exceso de temperatura que hay en el ambiente, ¿no? Este año, por ejemplo, ha habido lo que tú has dicho, ¿no? Una rotura de glaciar, también seguramente por las temperaturas. Aquí, nosotros, hace dos días, hemos estado, a menos del equipo de sismólogos, hemos estado bastante preocupados porque hemos visto muchos terremotos o lo que pensábamos que eran terremotos de una magnitud anómala y realmente nos hemos dado cuenta de que no son terremotos asociados a, sino asociados al glaciar. Aquí en la isla de Excepción hay un glaciar, glaciar negro, que es bastante grandecito y cualquier rotura de placas y alguna formación de iceberg, pues eso rompe y eso se registra a las estaciones, ¿no? Entonces, a nosotros nos asusta porque de primera no sabemos de dónde viene y después del análisis vemos. Entonces, mi compañero y también jefe de aquí del equipo de sismología no están a ver este tipo de señales, ¿no? Entonces, habría que hacer un estudio un poco más detallado si ha habido algún cambio con el glaciar porque realmente no se había registrado una fuerte rotura del glaciar en años anteriores y posiblemente sea por el aumento de temperaturas. No sé cómo andamos de tiempo. Tenemos una hora para acabar por vuestra parte. Pregunto ahí a los organizadores. Sí, sí, vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo pero nos gustaría si es posible las respuestas un poquito más breves porque hay muchísimas preguntas, hay un interés y esperábamos también la presencia. Bueno, discúlprenme, me presento con esta voz ronca desde aquí, desde... no hace tanto frío pero también la epidemia, la gripe nos llega. Me llamo Elena Gálquina. Buenos días y buenas tardes. Esperábamos la presencia también de la investigadora, de la bióloga Belliure. Es decir, no sé si podremos contar con ella para formularle algunas cuestiones también en el ámbito de la biología. No sé si sería posible, comandante, si pudiera ponernos en contacto con ella también. Un segundo, a ver, José Abel, ¿se no está? José Abel ha tenido una urgencia en la pingüinera. Porque es experta en la fauna del pingüino antártico. Sí. Pero es que estos en la pingüinera son muy importantes para ellos. Se han puesto unos georizadores a los pingüinos y tienen que recuperarlos. Entonces, van todos el equipo a poner y a quitar para sacar información. Entonces, es la peor semana para convocarlos a estas horas porque ahora mismo es hora de actividad. Se van por la mañana y vuelven por la mañana. Pero tengo un mensaje que transmitiros de parte de José Abel que se compromete a viajar a Compostela al regreso y a estar en el centro dando una charla cuando lo tengáis. Bueno, mira. Bueno, estupendo, tomamos nota. A parte por la puerta. Es un compañero suyo que está aquí porque está de patrulla de servicio que quiere decir que está en labores de limpieza y de camarero como estoy yo también hoy. Pero eso está aquí con nosotros. Es ítalo-argentino, bueno, más argentino que italiano y es muy, muy experto en el tema así que le podéis preguntar lo que queráis. Perfecto, entonces comenzamos a disparar nuestras preguntas. Muy amable el campeonante. Bueno, faltaba una pregunta, ¿no? Es que está la tuya, es que la ha contestado. Es que me ha contestado. Un momento, un momento. ¿Qué consejos tienen para alguien que quiera ser científico o que simplemente quiera hacer su pequeña contribución al mundo como la suya de investigar el volcán, los movimientos sísmicos y el calentamiento global en la Antártida? ¿Qué podemos hacer para llegar a la Antártida como vosotros? Eso no te hay que, eso no te hay que. Eso no te hay que. A ver, Paula Ribán primero. Respondiendo a la anterior pregunta que se me olvidó. Realmente, aquí lo que hacemos, el trabajo que hacemos es monitoreo sísmico y realmente lo que año tras año intentamos mejorar en el monitoreo. Nosotros pensamos que, y la excepción es, ahora mismo, junto con estas estaciones sísmicas que ha habido, el mejor volcán, el mejor volcán, uno de los mejores volcanes que hay, no voy a decir el mejor, pero uno de los volcanes monitoreados, en tiempo real. Tenemos cinco estaciones, una RAI y luego tenemos la deformación por parte de los de la Universidad de Cádiz. Tu pregunta, ¿cómo se puede hacer uno, si yo he entendido bien, ¿no? ¿Cómo se puede hacer uno vulcanólogo? Yo, sinceramente, he llegado de bola a bola y digo porque me toca. Yo, justamente, tuve la ocasión de conocer al IP de esta, de esta campaña, perdón, del grupo de simbología que es Javier de la Universidad de Granada y me convertí, me convertí en su doctorando y me llamó un día y me dijo, oye, ¿qué necesitamos a uno? Y yo, bueno, pues ahí estoy. Pero realmente, para ser vulcanólogo en la Antártida, pues, o te vienes a Granada, de que sea. Pero, bueno, Iván no está diciendo toda la verdad por una cierta modestia, pero yo os voy a decir una cosa que es muy importante y es el nivel, el alto nivel académico y científico del personal que está en esta base. Es decir, aquí no se llega, él dice de bola a bola, no, no se llega de casualidad ni de rebote. Decía antes que todos los militares tienen experiencia en campañas. Entre todos los que estamos en la base en estos momentos he estado contando y sumamos más de 100 campañas de experiencia. Hay sismólogos que tienen a sus espaldas 12, 13 campañas de presencia en la Antártida. Esto, un alto nivel académico, un alto nivel de exigencia, por ejemplo, con el inglés. Os puedo contar como una anécdota que ayer un compañero de la doctora de la doctora de la doctora resolvió a través del ordenador una incidencia en una misión española en el extranjero o en otro país que no menciono por dios, pero que le estaban preguntándole un problema concreto en un generador y desde aquí estaba resolviéndolo a través de la consulta por internet. Es decir, el nivel académico es muy alto, eso se traduce también en una alta calidad, extraordinaria calidad humana, todo el equipo y en un clima de trabajo y de convivencia absolutamente distinto a lo que podáis conocer en cualquier fábrica o universidad. Iván era más modesto, pero me cabe a mí decir que realmente el nivel es de exigencia y eso es un mensaje que os envío a todos para que os pongáis las pilas porque espero que de esta videoconferencia hay una media docena de investigadores que vengan a la Antártida en pocos años. Bueno, me llamo Sofía Buján y mi pregunta va primero dirigida al biólogo que cuál es el motivo de sus investigaciones y qué es lo que hace la Antártida un lugar idóneo para realizarlas. Gracias. Muy bien. Mi campo de investigación es ecología del comportamiento y entre los comportamientos que digamos es el comportamiento de forrajeo como lo llamamos que es ir en busca de cómo los animales van en busca de las presas los mecanismos para obtener el alimento y la Antártida en este caso particular bueno lo estamos haciendo en pingüinos y en este caso particular elegimos una especie que tiene características muy importantes por ejemplo una especie a la que le va muy bien es una especie que contrario a otras especies del mundo está creciendo y a nosotros nos interesa muchísimo saber por qué dado los problemas que tienen muchas otras especies por qué esta en particular está de éxito que es lo que la beneficia entonces ponemos muchos aparatitos gps acelerómetros y tratamos de ver los la inversión que hacen en buscar su alimento desde un punto de vista energético desde un punto de vista físico y cómo eso influye en el éxito ecológico que esta especie en particular está teniendo me refiero a los papugoras el pingüino papúa más preguntas me llamo Elena Feijó y mi pregunta está dirigida para el biólogo y es ¿habéis obtenido algunas conclusiones importantes de los estudios que habéis realizado? gracias sí de hecho una de las cosas que estoy observando es que los pingüinos y esto casi se podría luego proyectar a otras especies están haciendo un uso óptico de los ecosistemas quiero decir están yendo a comer a los lugares donde les resulta más económico comer donde tienen que hacer una inversión fisiológica menor de esa forma están obteniendo su alimento de forma óptima y esto puede ser clave en el éxito que esta especie en particular está teniendo eligen los lugares donde obtener el alimento les resulta más económico más barato por así decirlo me llamo Antia Vilas y mi pregunta es si el cambio climático está afectando mucho a la biodiversidad y a la gran variedad de especies endémicas y por favor si nos podría decir su nombre mi nombre es Juan Macelo soy investigador de una universidad en Alemania así que bien es sí cierto me había olvidado el nombre el cambio climático decididamente afecta a las especies a los distintos animales pero los afecta de forma diversa a otros los favorece a otros los perjudica en el caso particular de la Antártida y de los pingüinos tenemos dos especies que se están viendo perjudicadas el pingüino del barbijo y el pingüino de Adelia y el papúa se está viendo beneficiado y básicamente cómo benefician o se perjudican distintas condiciones ambientales favorecen la reproducción de las presas o las desfavorecen entonces aquellos que comen lo que está siendo favorecido por el cambio climático eso se ven altamente favorecidos aquellos que tienen menos alimento por el cambio climático tienen problemas en este caso particular dos especies están con problemas una no y en es bueno la biodiversidad se está siendo afectada decididamente no sé si respondo bien tu pregunta si no con gusto la sí muchas gracias mi nombre es Raquel Querentes y mi pregunta va dirigida al biólogo y es cómo afecta el cambio climático a la fauna de la Antártida en concreto cómo afecta a los pingüinos gracias bueno es un poco lo que lo que te contestaba antes el cambio climático afecta a la disponibilidad de alimento el alimento particular que toman las distintas especies y de esa forma bueno más alimentos se ven favorecidas las que tienen menos alimentos se ven perjudicadas en este momento tenemos dos especies perjudicadas ¿más preguntas? sí a Valentín Carrera el periodista ¿puede decirnos cuáles son las condiciones de vida en la base? por ejemplo ¿cómo se vive dentro de un iglú? gracias bueno gracias por la pregunta María vamos a ver pues el iglú es eso que antes visteis en las imágenes que puso el comandante una especie de casquete de color naranja las condiciones en la base son fantásticas para mí estar dentro de un iglú es como estar en un hotel de cinco estrellas es decir el lujo no está en en algunas cosas que a veces tenemos en nuestra vida cotidiana el lujo está en poder dormir con cuatro compañeros que uno ronca y otro no con una tormenta como hubo esta noche tremenda que oyes el viento y mueve incluso el iglú o sientes como azota y estás durmiendo sobre el cráter de un volcán y eso por lo tanto es un lujo como todo lo que yo estoy viviendo aquí con estos compañeros en la Antártida la vida cotidiana la colmena laboriosa aquí no se para ni un solo momento siempre estamos haciendo algo he traído varios libros para leer la vida de Sackleton de de Ross y casi no tengo tiempo porque desde las siete de la mañana hasta la una que a veces nos acostamos en la ciudad es incesante por lo tanto decirte que que la vida es intensa yo añadiría algo más la Antártida es un lugar que abre las puertas de la percepción a veces tenemos atascadas nuestras ventanas estamos en nuestro en fin nuestro ombligo gallego español europeo nuestro ombligo masculino nuestro ombligo femenino da igual aquí sales de ese de ese de ese yo y somos un todo somos un colectivo somos un equipo que está funcionando y nos abrazamos en los pasillos de la base y y hay una emotividad permanente por lo tanto la respuesta a cómo se vive un iblú pues hotel de cinco estrellas un lujo Hola soy Mariam y quería preguntar en el blog has publicado fotos en los que se aprecian diferentes coloraciones en los glaciares a qué se deben y como comentaste antes que había eso piroclastos tierra volcánica y quería preguntar también si es verdad que el hielo en ocasiones es azul y por qué se produce gracias bueno vamos a ver en la parte técnica la vamos a pasar a Iván brevemente la tierra volcánica como antes explicaba el comandante es piroclasto piroclasto con un C eso es ceniza volcánica restos de ceniza volcánica está cubierta de piroclasto y donde asoman los glaciares dependiendo del tipo de tierra que se mezcle con la capa de glaciar pues cambia de color y sí que es verdad que hay un glaciar verde hay un glaciar rojo y hay un glaciar negro y sí que es verdad que hay icebergs de coloración azul ¡Gracias! ¡Gracias!